¿Tienen que hacer un semi buen día? Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar con Microsoft Excel y vamos a realizar un pequeño ejercicio sobre fechas de vencimiento utilizando fórmulas. Vamos de lleno con el trabajo. Tenemos ya nuestra hoja de Excel preparada y bueno, en la hoja número 2 tenemos ya lo que son los productos. He puesto el nombre de producto, el tiempo de vencimiento y la fecha en que va a vencer. Eso es lo que vamos a determinar, pero antes de llegar a esta parte debemos tener ciertos conceptos muy en cuenta. Por ejemplo, si queremos obtener la fecha, escribimos igual hoy, abro y cierro paréntesis, presiono Enter y automáticamente me sale la fecha. Si deseo fecha y hora, igual hoy, no perdón, ahora, ahora sí, abro y cierro paréntesis, Enter y ahí nos despliega la fecha y la hora. Si quiero obtener hora, minuto y segundo, debo basarme siempre sobre esta fórmula de ahora. Decimos igual, hora, abro paréntesis, selecciono la fórmula donde extraje la fecha y la hora, cierro paréntesis, Enter. Bueno, en este caso pues lo estamos haciendo de madrugada, igual, vamos a minuto, abro paréntesis, cierro paréntesis, después de seleccionarlo y nos está indicando que está en el minuto 13. Vamos con el segundo, igual, segundo, abro paréntesis, vuelvo a seleccionar, cierro paréntesis, Enter. Muy bien, ya estamos listos en esta parte, si se da cuenta pues estoy aplicando estas fórmulas. Vamos a observar cómo quedaron las fórmulas. Nos vamos al área de la pestaña de fórmulas y mostrar fórmulas. Entonces, esas son las fórmulas que se han aplicado, hoy, ahora, hora, minuto y segundo. Bastante sencillo. Muy bien, ahora sí vamos a la hoja número 2, que era lo que les decía. Bueno, en este caso tenemos que determinar la fecha de vencimiento. Bueno, entonces los productos pues vamos a colocarle su fecha de hoy, igual, hoy, abro y cierro paréntesis. Vamos a agregarlo también acá, pero ahora vamos a añadir la fecha de vencimiento. Entonces, para ese caso, igual, selecciono la fecha del día de hoy. Le vamos a agregar símbolo más y le agregamos los días. Presionamos Enter y ahí nos indica que en este caso ya están asignados los días que va a vencer prácticamente el producto. Arrastro y si se da cuenta, pues ya nos sale directamente en base a las fechas. Bastante, bastante sencillo. Si queremos que la cuenta vaya, bueno, en forma regresiva, saquémoslo siempre con el comando hoy. Ok, ya tenemos la fecha de hoy. Ahora voy a hacer de que me despliegue, por ejemplo, quiero saber qué sucedió, qué día fue o la fecha. Diez días atrás. Entonces, veamos, igual, seleccionamos. En lugar de decirle más, ahora le vamos a decir menos. En este caso voy a escribir el número de una vez y Enter. Ya aquí ya me desplegó la fecha de diez días antes. Si quiero que sea, bueno, puedo yo cambiarlo. Cuarenta días. Ahí lo va a ir marcando. En este caso regresó a marzo. Muy bien, bastante sencillo. Es cuestión de que lo practique. Y bueno, si te gustan mis videos, like y comparte con tus amigos, porque esto me motiva a seguir adelante. Gracias. Gracias por tu fin y amable atención. Te saluda Gabriel Godínez. Y sobre todo, Dios te siga bendiciendo. Hoy, mañana y siempre. Pues ya sabrán. Bye.